Hola a todos, soy Bilisario y esto es BellyTube Bienvenidos de nuevo a KeeperStall Muy bien, vamos a probar a jugar con el Piromántico Hemos jugado con la Docella de Sangre en el anterior vídeo Bien, pues vamos allá Venga, vamos a las Catacumbas, no lo sé Bueno, venga, ¿qué es lo peor que podría pasar? A ver, control de multitudes, cadenas abrasadoras, ataque geradorial que ralentiza a todos los enemigos golpeados, me gusta Quieres desfundido, sobrecalienta tus cadenas y machácalas Ah, me quedo con otro Me gusta Un poco lento Nuevo, Lluvia Piromana Me parece bien Fragmento de cráneo encontrado Yo estoy con más fulminantes, me parece bien Vamos a seguir usando más trozos de cráneo Y esas flechas Lanzo una bola de fuego arqueada Vale Nunca diré que no es Más daño Más daño y área Lluvia de meteoritos No, no, no lo voy a decir Bueno Presencia maldita La música sigue siendo genial No, no lo voy a decir No Auto inmolarse Auto inmolarse No, no lo voy a decir Los golpes críticos Tienen posibilidad de hacer bolas de fuego extra Venga Vamos a por críticos a montones Out Ya la está toda la maldición ¿No? Probabilidad de combustión Siempre es bonito Sigo buscando ese cuarto fragmento de cráneo A ver si lo he conseguido No lo he visto Más daño Detonación Por favor Podría rerollear Más porcentaje de críticos y posibilidad de crear nubes de veneno Que siempre viene bien Más porcentaje de críticos y posibilidad de crear nubes de veneno Más porción Más por�로 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Bueno, lo voy matando. No es especialmente rápido. No, no, no. ¡Ey! Nunca lo había conseguido. Mitad derecha de un amuleto manchado de sangre. Se desconoce la finalidad de este ojito. Más recarga de habilidades. Por favor. Cuanto más rápido la lancemos... Lo que decíamos el otro día es que... ¿De qué te sirve hacer un ataque cada... ...pongamos 10 segundos que haga 1000 de daño si el enemigo tiene 20 de vida? Mejor hacer ataques más pequeños cada menos tiempo. ¿Qué viene, qué viene? Se ha cabreado la vaca. Y ya se ha cabreado la vaca. ¡Súper张 Fischer! Si te sirve, las unas dispyraje. Cácer Kr烟. Subtítulos se presentan... ... A ver, también depende un poco de cómo funcionen las mecánicas del juego. Porque, por ejemplo, hay veces que es mejor hacer mucho daño si el enemigo tiene mucha armadura. Por ejemplo, si el enemigo... Por ejemplo, en el Erecho of Empires, en el Erecho of Empires, la armadura tiene proyectiles. Muchas veces los guerreros, los guerrilleros, solo hacen un punto de daño. Claro, te da lo mismo disparar más veces, solo haces un punto. Sin embargo, si haces más daño por disparo, vas a hacerle más puntos. Tiene gente, ¿no? ¿Sabes qué velocidad? Por ahí está. Por ahí está. Por ahí está. Pues está bien, meteoritos del cielo, los revientan. ¡Auch! Me ha pillado. Ya, vamos a seguir autoinmolándonos. Ya, vamos a seguir autoinmolándonos. Otra salamandra. Otra salamandra. Otra salamandra. Otra salamandra. Otra salamandra. Otra salamandra. Bueno, pues está bien el piromático este. Tengo ganas de volver a jugar Entonces con los viejos personajes A ver como han cambiado Porque noto que estos son mucho más Todos los personajes son mucho más potentes Entonces quiero ver Si han mejorado A mis antiguos Camaradas como eran el Bogatil Y el Nigromante Bueno, intentemos llegar al comerciante Frasco Inmunear a la eliminación Papillo ahí Los guardias Las voy a nivelizar Papillo La salamandra Uno de guardias Ya no importa Ouch ¿Y esas flechas? ¿Y esas salidas de la nada? Era un mímico Me pilla el toro Rata gorda No quiero ese queso Creo Si No lo sé No noto nada malo Ouch Ouch Me gusta Me gusta porque tienes ataques más direccionales Que la doncia de sangre Vale 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 ¿Cuándo se volvió este juego a un Touhou? ¡Noooo! Si hubiera estado un poco más atento, podría haberme salvado. Pero muy bien. Y dos tomos más. Más puntos de salud de base. Y más movimiento, me parece bien. Y a ver qué destrezas le podemos dar al pirómano. Tenemos probabilidad de crítico y probabilidad de quemadura. Daños de crítico por nivel. Probabilidad de explosión. Probabilidad de dropeo. Área de fuego durante 4 segundos. Y cada 40 ataques críticos cura un 7%. Voy a invocar una bola de fuego y un volcán. Vale, más probabilidad de crítico. Probabilidad de explosión. Probabilidad de un alma oscura que da el triple. más más pues quiero ver amigo a ti quiero verlo al más absorbida 65.000 bocas me parece a ver qué nos faltan derrota a bile a bella desbloquea todos los espacios de objetos de mercader completa una búsqueda de atención mercader derrotó jefe final con la capa de pesadilla sobrevive hecho maldiciones recoge cinco páginas descubre los secretos derrota la demasiado veis ya nunca lo había conseguido la tenía los dos calaveras en inglés ya sabemos si no iremos con el bocadillo bocadillo necromante así que pues nada espero que el vídeo se ha gustado ya sabéis si os ha gustado dedito para arriba comentar este facebook discord muchísimas gracias como siempre al miembro del canal por su apoyo día a día mes a mes mazmorra mazmorra y lo más importante como siempre que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver hasta luego